Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para tu lectura. Bueno, antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Los milagros están llegando y tu vida está a punto de mejorar. Dios te ama incondicionalmente, sin límites, sin importar los errores que hayas cometido. Como un pastor cuida a sus ovejas, Dios cuida de ti. Te guiará hacia experiencias inolvidables y llenas de alegría. Dios tiene planes para tu vida que son más grandes de lo que puedas imaginar. Así, confía en Él. Él tiene el poder de convertir lo imposible en posible. Para aquellos que enfrentan dificultades financieras, que sepan que volverán increíblemente a ser prósperos y el dinero vendrá sin problemas, incluso sin tener que trabajar duro por ello. Vosotros sois hijos preciosos de Dios y Él quiere colmarlos con abundancias y bendiciones. El Señor dice, queridos hijos, este mes será un mes de abundancia, bendiciones y oportunidades para ti y tu familia. Dios os bendecirá con todo tipo de bienes, trabajo, dinero, coche y amor. Dios está cerrando puertas viejas y abriendo nuevas para traer bendiciones que cambiarán vidas. Tu situación financiera mejorará, experimentarás mejores finanzas, relaciones y salud como nunca antes. Dios está conmigo. Agradece el dinero que ya puedas estar teniendo y estate abierto a recibir nuevas bendiciones. Llegará más dinero del que puedas imaginar. Se resolverán todas tus preocupaciones financieras. Dios está conmigo. Dios quiere que profundices tu confianza en Él, cambiando tu enfoque de intentar a confiar. Tu vida será transformada en lo que nunca pensaste que podía ocurrir. Dios te dice que ya no llorarás porque Él ha respondido a todas tus oraciones. No importa las dificultades que enfrentes, Dios peleará por ti contra tus enemigos y te traerá la victoria. Dios está contigo y siempre estará cuidando de tus problemas. Él está a tu lado. No importa quién esté en contra tuya. Eres el hijo predilecto, la hija predilecta y siempre estará ahí. Cuando te sientas abrumado por la tristeza y tus ojos se llenen de lágrimas, recuerda estas tres cosas en lugar de preocuparte. Ahora, habla con Dios acerca de tus necesidades y agradece por todo lo que tienes. Agradece por ti, por tu familia. Sé valiente y fuerte porque Dios, quien creó el mundo, tiene el poder para darte fuerza y ayudarte a superar cualquier obstáculo. Toda situación negativa en tu vida cambiará y tú y tus seres queridos recibirán mis bendiciones. La relación más importante que puedes tener es con Jesucristo. Él puede sanar incluso los corazones más rotos y calmar las heridas más profundas. Has sido fiel a Dios y Él será fiel contigo. Confía en Él y verás cómo sus promesas se cumplen en tu vida. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos han dejado para ti en el día de hoy. Y ahora sí, ahora vamos con la lectura. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Vamos a sacar tres cartas. Un dos de copas, el caballero de copas y el seis de oros. Bueno, empezamos muy bien. Empezamos con amor, con muchísimo amor. Empezamos que podemos estar delante y del comienzo de una nueva relación sentimental. Con muchísimo amor, una persona, digamos, que se va a acercar a ti, te hablará de sus sentimientos y es un amor verdadero. Es una persona confiable, una persona que te va a enriquecer la vida de alguna forma. Con esos sentimientos de amor, con esa forma, digamos, de amar y de entender lo que es una relación sentimental basada en el amor, basada en el respeto, basada en la honestidad y habrá abundancia, mucha abundancia. También nos están hablando de nuevas colaboraciones, de nuevos comienzos con otras personas, nuevas asociaciones y nuevas colaboraciones que van a comenzar, que van a dar unos frutos muy buenos, nos van a reportar un beneficio económico importantísimo. O sea que ese nuevo inicio o esa nueva colaboración que vas a emprender te trae mucho bienestar. Seguimos. Tres cartas. ¡Guau, guau, guau! Una sota de copas, un dos de bastos y la emperatriz. Infinidad de posibilidades y las puertas abiertas de par en par se abren para ti. Bendiciones en el mundo laboral. Todo lo nuevo que empieces viene con, ¿cómo te diría yo? Con una bendición, porque todo lo que emprendas, todo lo que decidas dar el paso hacia adelante, hacia una nueva idea que tengas, hacia un nuevo trabajo que quieras conseguir, hacia una nueva relación, todo viene con un cambio que está lleno de bendiciones. Por lo tanto, tenemos abundancia en todos los sentidos, creatividad, tenemos cosas como muy mágicas. Y es que las puertas están totalmente abiertas a infinidad de posibilidades que se puedan presentar y que se van a presentar a ti, en tu entorno y en tu vida. Por lo tanto, vamos a estar con esa energía tan positiva de creación que vamos a estar experimentando. Para muchos también viene un embarazo. O vais a saber de alguien que va a estar embarazada. Continuamos. ¿Qué es lo que viene? Tres cartas. Bueno, tenemos un 10 de copas, un 4 de copas y tenemos la carta de la sacerdotisa. Aquí nos están diciendo que puede que muchos tengáis que hacer alguna preparación a nivel de estudios, que tengáis que prepararos, tengáis que estudiar o tengáis que hacer alguna prueba, algún examen para capacitaros en algo o tengáis que pasar alguna prueba para algún tipo de trabajo o alguna cosa. Y esto saldrá favorablemente porque vais a estar como guiados, como iluminados por las personas que os acompañan, por vuestros seres de luz, por vuestros guías. Y vais a estar con esa iluminación para salir de un examen o una capacitación o algo que tenéis que hacer. Aquí tenemos como sueños que vamos a cumplir. Aunque tú ahora estás como un poco decaído, estás así como que no he podido conseguir esto o esto que quería, no se ha dado. No te preocupes, lo que no se da es porque no es para ti. No te tienes que agobiar, no te tienes que preocupar. Algunos, si habéis perdido algún tipo de relación porque no se ha terminado de asentar esa relación, no te preocupes porque es que otra mejor está por llegar que te hará ser plenamente feliz. No te lamentes por lo que perdiste, porque otra cosa mejor está por llegar y vivirás momentos de felicidad en pareja y en convivencia. Para los que no tengáis convivencia, llega una convivencia en pareja. Seguimos. ¿Qué es lo que está por venir? La carta de la fuerza, el caballero de bastos y el emperador. Tú vas a tener como mucha energía, mucha fuerza, porque además te has propuesto un montón de cosas, estás con esa energía para conseguirlo o ese puesto de trabajo que tanta ilusión te hace o que llevas mucho tiempo detrás de conseguir eso y vas a por ello, te lo has propuesto y te vas a ver disfrutando de haber conseguido ese logro y eso que es tan importante para ti, el conseguir esa situación, porque además también tu situación económica va a mejorar bastante porque vas a tener un puesto relevante, un puesto de mando, un puesto de dirección y eso lo consigues, lo consigues. Puede que tengas la ayuda de una persona que te dé ese empujoncito, que te ayude o con sus consejos o apoyándote anímicamente para que no desistas, para que sigas en tu lucha, para seguir dándote fuerzas y lo vas a conseguir. Seguimos con tres siguientes cartas. Tenemos un 10 de espadas, un 4 de copas y la torre. Para muchos viene el final de una relación, el final de unas circunstancias, el final de un proceso, el final, vas a tocar fondo en alguna situación de tu vida. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente, porque muchos puede ser una situación laboral que ibais a hacer alguna sociedad o alguna asociación con otras personas y eso no llega a salir adelante. Digamos, se deshace antes de seguir para adelante. Otro será una pérdida de trabajo, la finalización de un contrato o algo que no sigue para adelante. Pero esto a veces es lo mejor que nos puede pasar para dar pie, para dar entrada a otra cosa muchísimo mejor. Pero tú estás tocando fondo, vas a tocar fondo en una situación de tu vida. Posiblemente mucho sea una relación romántica sentimental, que dices, mira, hasta aquí. Yo ya no puedo seguir de esta forma, no me interesa, no me apetece seguir así, porque, bueno, puede que te hayas desilusionado o puede que tus expectativas con respecto a esa persona, pues no se hayan quedado cubiertas. Esa persona no era lo que tú pensabas que podía ser o el amor que te podía ofrecer y no has visto eso en esa persona y, pues eso, digamos que, se pondrá punto y final en esa situación. Pero no olvides que lo mejor está por llegar. Y ahora vamos a hacer esta tirada, que es una tirada doble, porque es una tirada para ti y otra para tu persona de interés. Vamos a ver qué es lo que siente esta persona por ti, qué sentimientos tienes y si tienes sentimientos de amor hacia ti y si tienes planes en conjunto contigo de futuro. Así que vamos con la primera carta que es para ti. Un rey de copas, la carta para tu persona especial o persona de interés es el diablo, la segunda carta para ti es el mago, la segunda carta para tu persona de interés es el loco, la tercera carta para ti es un siete de copas y la tercera carta para tu persona especial es un diez de bastos. Bueno, tú tienes sentimientos hacia esta persona, está claro, pero esta persona para nada, para nada tiene sentimientos, es todo lo contrario, esta persona quiere vivir su vida, quiere vivir, bueno, pues su pensamiento es no más de una aventura, quiere su libertad, vivir en libertad, no quiere obligaciones, no quiere cargas, no quiere ningún tipo de obligación, ni de cargas, ni muchísimo menos. Tiene obligaciones ya de por sí, tiene cargas, puede que esta persona esté todavía comprometida con otra persona y te lo haya ocultado, porque aquí hay cosas ocultas, aquí hay mentiras, aquí hay cosas que no se dicen y cosas que tú no sabes, que esta persona ha ocultado desde el primer momento. Tú vas a vivir cosas mágicas, aunque ahora lo pases un poco mal, porque tú tienes sentimientos, pero tú vas a vivir cosas mágicas, tú tienes tus seres de luz contigo que te van a guiar, tienes el signo del infinito contigo, por lo tanto te va a rodear una energía de magia y vas a ver cosas maravillosas ocurrir en tu vida y sueños que vas a hacer realidad. Vas a hacer realidad muchos sueños, vas a hacer realidad el sueño de tener una pareja maravillosa más adelante y vas a construir muchas cosas y muchos proyectos con una nueva persona que llegará a tu vida. Pero no es la persona con la que estamos consultando o la persona con la que tú quieres, de la que tú quieres saber si esa persona tiene sentimientos para contigo, si tiene sentimientos de amor y si va a hacer planes de futuro. Contigo no. Ningún pensamiento, ni por asomo, ni por asomo, ni por asomo. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna de tus preguntas. recordaros que estoy regalando una tirada totalmente personalizada conmigo, totalmente gratis y es una tirada a la semana la que regalo. Para participar pues es muy fácil estar suscrito al canal, dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario. Con eso ya estarás participando de esta lectura que estoy regalando. Bendiciones y te dejo toda mi paz.